¡Vamos! ¡Apiso payaso! Estos costeros lo vemos muy pronto. Si hay que ir a mi cuerpo Es risa más fuerte De arriba de la sombra Por toda su quente Que se sienta un poco más La que se sienta un poco más La que se sienta un poco más Quedamos el camino Y vamos a aprender Los que piden paz Para todo siempre Se sienta un poco más La que se sienta un poco más La que se sienta un poco más La que se sienta un poco más Por todo siempre La que se sienta un poco más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!